hola amigos que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de jugando duro bienvenidos esta vez algo bien es que hay niños de la luz pero desde un punto de vista diferente estoy grabando aquí hasta me imagino que lo gracioso sería si yo pongo ahora sí porque estamos con la cámara bien cerquita a ver sólo es para probar probando este nuevo juguete que tenemos así que me lo voy a dejar aquí ahí que se ve así mira me escuchas así me acerco me acerco a la cámara está bien se me ve bien se me ve bien si se me va a tomar una foto aquí con mi brother el guía de la temporada eso ahí ahí estamos ahí estamos fotito insana bien guardar y qué pasa si hago así ya me lo vuelvo a ver ahí está muchas gracias señor muchas gracias por tomar la foto estamos ahí todos guapos espero que les haya gustado este vídeo cortito y qué pasa si es que me paso con esto puedo ir todo todo sky modo así ahora espérate dejemos esto aquí hay hasta una expresión que creo que hace que se vea como selfie pero parece que yo me lo metí en la foto a este señor ahí está guardar a ver me la llevo este es el sky desde mi punto de vista hoy hoy mira 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 así cuando digo mira que viene un viajero sabes que sería divertido está todavía alguien aquí mira si se me vea si les veo hola hola oye calvito dame luz no te puedo dar luz no qué estafa a ver vamos a salir un rato porque si necesitas ni siquiera le puedo sí sí ya bien brother pero yo quiero espérate esto hola calvito chao calvito como se ve desde mi desde mi perspectiva a ver te imaginas que te caes nos levantamos oye qué potente te imaginas así esto en realidad virtual se veía pero extremadamente guapísimo con los cascos de realidad virtual ahora que lo veo se vería guapísimo hola bróder no sé qué acabo de hacer como como que te enfoca y yo no sé creo que es como para enfocar eso hola calvito what the fuck no te aparezcas así loco qué miedo de ver desde tan cerca hola loco te imaginas también que se puede hablar o sea a través de un micro o algo y que se le escucha ayer diciendo qué guapo bueno seguimos se puede cambiar de ropa o algo no qué guapo qué guapo qué guapo sea esto está creo que es lo que de esta temporada me caí no no me caí y nadar bueno ahorita en teoría estamos nadando a ver espera en teoría estamos nadando guapo guapo chicos ay puedo volar no no se puede volar sólo se puede no no se puede volar eso ya sería demasiado extremo eso ya sería demasiado extremo se puede robar cosas de aquí que le podemos robar ese esas orejitas son de artículos de paga le robamos porque somos unas ratas huyamos chicos huyamos porque somos unas ratas no le diga nada señor que le robamos adiós y continúa así no ya no continúa así pero sería sería demasiado épico cómo se hace cómo se ponía así pasa bueno no se puede pasar todo porque no hay cómo volar pero me puedo caer no a ver puedo prender no se puede pero está guapo voy a dejarles que termine este videíto en la parte de acá que se ve bien guapo aquí qué bonita la perspectiva así y aquí es para grabar esa con esta canción los elders del sky me han abandonado chicos ya no hay luz y me bota ahí debemos descair de otro modo aquí a modo más más dios de la guerra bueno chicos espero que sea entretenido yo estoy disfrutando de esta nueva perspectiva está demasiado guapa a ver que si puedo coger luz antes de irme a ver ir caminando a eso ya vamos corriendo está un poco cansado o sea de verdad sin poder volar no no quiero calvitos aquí siempre calvitos insanos bueno chicos ahora sí me voy espero que sea entretenido y me despido aquí tirándome del del lugar más alto de sky porque los elders me han abandonado chicos adiós no salta así que casi salta a ver si alguien viene y me empuja no no puedo pero de verdad que sería muy divertido que también que se escuche la voz de así que estar con algún amiguito también y que se le escuche la voz ¡ay wow! que si me caí si da un poquito de susto como se ve en primera persona no puedo no puedo hacer nada sigo con esto en la mano entonces no puedo volar bien ya listo chicos ya vimos me despido les dejo esto aquí me voy espero que les haya gustado este videíto modo punto de vista y hasta la próxima gente nos vemos ¡chao! no te olvides de siempre dejar tu me gusta puedes también hacerte miembro los juegos le hacemos directitos de sky no se lo subimos de sky por si acaso y en la descripción siempre están todas las redes sociales a las 10 horas despidiéndonos parecen nuestros directitos es que está demasiado guapo me gustó de verdad me gustó muchísimo ahí también me comentan si es que a ustedes también les gustó oye pero esto que es para eso también pueden comentar esto es para para enfocar me imagino que sí ¿no? a ver ahí creo que es para enfocar bueno no sé ahí me lo comentan ¡chao! para enfocar Gracias.